Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Valle Nacional. El día de hoy nos encontramos nuevamente con ustedes en este espacio que he dedicado a conocer a las diferentes personas, personajes de Valle Nacional. Y el día de hoy nos encontramos con Alejandro Barrientos, muchas gracias por darnos la bienvenida aquí en Tu Hogar. Claro que sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio, por esta plática de amigos. Bienvenidos, estoy encantado de la vida de dar a conocer lo que ha sido mi trayectoria y pues más que nada, orgullosamente de aquí de Valle Nacional, Oaxaca. Y platicarle a la gente lo poco mucho que hemos venido haciendo durante años en el trayecto musical. Híjoles, mira, todo comienza por allá en el año 2004. Me atrevo a mencionar que el gusto por la música lo traigo desde muy pequeño. Más bien diría yo que de sangre, por parte de mi finado abuelo que Paz Descanse ya no está conmigo. Él fue un músico, un gran músico de aquí de Valle Nacional, el cual fue participando en diferentes agrupaciones. Pero una de las agrupaciones en las cuales él participó y creo que mucha gente de aquí del pueblo recuerda esa agrupación tan importante, Los Diferentes. Entonces, créeme que yo este rollo de la música lo traigo de herencia por parte de mi abuelo. Él fue el que me instruyó en mis inicios allá en el año 2004. Cuando nació esa inquietud por descubrir el mundo mágico de la música, mi abuelito, con lo poco que él sabía líricamente, porque él no fue un músico estudiado, él fue lírico. Me hereda ese gran talento y de descubrir la música líricamente también, porque no soy un músico en sí estudiado. Pero créeme que todo ese talento nato que tengo o que la gente me ha dado la oportunidad de ofrecer a todo el público, créeme que es algo maravilloso para mí porque ha nacido del corazón. Te menciono que anteriormente, por el gusto de la música, por traerlo en la sangre, me dio por ejecutar otros instrumentos, pero lo fuerte, lo fuerte en sí es el teclado. Es lo que más te ha gustado, es lo que dominas y te ayuda más, me imagino, para poder llevar esta carrera musical. Así es, es lo que gracias a Dios hasta el momento me atrevo a decirte que he vivido eso. Sí, te dedicas de lleno a la música o tienes otras actividades. Al 100%, fíjate que también es algo que muchos cuando platicamos o cuando comento esto, algunos no me creen o algunos te dicen, oye, pero por qué no a otra cosa. Yo creo que el que hace bien su trabajo, el que nace para hacer algo, ya sea bolero, ya sea zapatero, ya sea peluquero, lo que sea, yo creo que le tiene que poner amor a su trabajo. Entonces, yo quise labrar la música al 100% y te digo, hasta el día de hoy no puedo quejar, hasta estos momentos, gracias a Dios y bendito Dios, de eso hemos comido. Tenemos pasadito de 15 años, yo inicié mi carrera musical en el año 2004, el grupo se fue formando, pues, en base a los años que ya pasaron, mucha gente se sumó a mi proyecto, hubo un tiempo en que el proyecto se profesionalizó un poquito más, y, pues, bueno, de ahí partimos a grabar discos ya profesionalmente hablando, en un estudio. Hice yo conocer canciones de diferentes autores al público, ¿no? A la gente de nuestro pueblo, primeramente a nuestro pueblo, porque, pues, aquí es donde yo nací, aquí es donde me hice, aquí es donde la gente me brindó el apoyo por primera vez, y créeme que desde que iniciamos tocando en cumpleaños, en bautizos, de ahí en 15 años, de ahí en boda, ya era más la responsabilidad como músico, como en todo trabajo, uno tiene un sueño, una aspiración, una ilusión de llegar más allá de lo que en ese momento estás haciendo, ¿no? Yo creo que todos tenemos la oportunidad de crecer, y lo que comentas fue un escaloncito, un escaloncito más que bendito Dios nos dio la oportunidad de hacer, gracias a las canciones que grabamos, gracias a la gente que nos dio el apoyo, que yo creo que, más bien, la verdad, sin el público, no somos nada, el público te pone, el público te quita, ¿no? Tuvimos la oportunidad de visitar dos televisoras del estado de Veracruz, en Oaxaca también, hemos visitado muchas radios, hemos estado en varios programas, como bien lo mencionas, y créeme que para mí es una experiencia súper hermosa, súper bonita, llevar mi música, y sobre todo llevar el nombre de mi pueblo, Valle Nacional, Oaxaca, a todos los lugares donde yo me he presentado, donde he presentado mi proyecto, mi agrupación, donde he presentado mi sueño, porque este es un gran sueño, créeme que yo este sueño lo traigo abrazado desde el año 2004, y te vuelvo a repetir, bendito Dios que me ha dado la oportunidad de pisar grandes, grandes, grandes lugares, bonitos lugares que he conocido, y pisar grandes escenarios, eso es el premio más grande que he visto. Hay un amigo que le agradezco mucho, y de verdad, créeme que, en algún momento, que él me menciona, que escribe canciones, le dije, a ver, muéstramelas, me las mostró, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un arreglo, me pareció muy buena idea, ¿por qué? Porque escribió letras del pueblo, letras que interesan, letras que cualquiera que escucha, dice, wow, qué bonito, ¿no? Porque en primera, no, a cualquiera se le da el escribir, el componer, y me refiero a mi amigo Francisco Santiago, que me dio la confianza primeramente, y la oportunidad de marquetear sus temas, que si no mal recuerdo, es la charanga de mi valle, de ahí posteriormente la charanga de los dichos, que fue un boom aquí en el pueblo, porque venían muchos dichos de muchas personas, del ayer, otros que ya no están con nosotros, otros aún todavía están aquí, pero fíjate que fue algo hermoso, porque en cada presentación que teníamos, ya sea un cumpleaños o bautizos, la gente me pedía esas canciones, me pedía esas canciones, y créeme que yo las grabé, nunca me imaginé más bien que funcionarían, nosotros las grabamos como para tenerlas, de recuerdo, de reliquia, no sé, algún día escucharlas, estar ahí tomándose un refresquito, y escuchar, mira lo que hicimos, ¿no? Pero fíjate que obtuve muy buena respuesta, de hecho la gente quería que siguiéramos con más, y ya ahí el buen chico creo que se puso a escribir algo más, ya no tuvimos la oportunidad de grabárselas, pero como ya me fui realizando un poquito más, más profesionalmente en lo tropical, como tecladista, profesionalmente llevo dos, me quedé ahorita por hacer el tercero, pero profesionalmente dos, anteriormente del 2004 al 2016, había un promedio de seis discos, Ok, pues que es lo que esperas básicamente para tu futuro, que es lo que quisieras que sucediera en tu historia, como ves tu carrera artística de aquí en adelante, fíjate que ha sido bien bonita, ha sido, te vuelvo a repetir, ha sido un sueño maravilloso, el cosechar parte de lo que he sembrado en estos años, y pues si Dios nos trae esta vida, y nos sigue dando la oportunidad de trabajar, yo creo que va a haber música para rato, la verdad, me atrevo a decirte que la música es mi vida, y pues gracias a mi familia, que me ha apoyado mucho desde mis inicios, a mis amigos, a toda mi agrupación, que está de pie conmigo, a pesar de la situación que vivimos hoy en día, créeme que si en algún momento dado, hay la oportunidad de seguir labrando la música, yo lo voy a hacer con todo el gusto, con todo el corazón, y siempre poniendo en alto, el nombre de mi tierra, Valle Nacional Oaxaca. Que bueno, y bueno, platícanos también un poco, ya que tocas el tema familiar, ¿por qué no nos platicas un poco de cómo es tu familia, cuántas personas constituyen tu familia, ¿tienes hijos, no tienes hijos? Platícanos un poco de ti, un poco de Alex Barrientos. Mi madre se dedica hasta el comercio, mi papá también, este, tengo tres hermanos, este, mi hermano menor es el que me acompaña hoy en día en la agrupación, este, dos hermanas, que pues bueno, pues nos queremos mucho, siempre hemos estado ahí al pendiente, siempre ellos me han apoyado en mi carrera, y créeme que, que pues mi familia es, puyanguera, es fistera, es bicharachera, tengo una familia muy alegre, así es. Pues el día de hoy, nos da un gusto estar, pues contigo, aquí en tu casa, conocer un poquito más de, de nuestra gente de Valle Nacional, y pues muchas gracias Alex, por esta entrevista, y pues esperamos que, que a un futuro, más adelantito, podamos este, volver a platicar contigo, y saber cómo te ha ido, y cómo te, qué te espera para este futuro. De antemano, muchas gracias amigo, muchas gracias, te agradezco de verdad, la oportunidad de platicar, de platicarle a la gente, más bien, y conocer un poco, de lo que es, musicalmente Alex Barr, y pues también como persona, tu amigo Alejandro Barrientos, que aquí tienes tu humilde casa, y siempre van a estar las puertas abiertas para ustedes, y pues bueno, a toda mi gente de Valle Nacional, muchísimas gracias, les agradezco todo el apoyo brindado, durante todos estos años, y pues esperemos seguir, cosechando más de la música, espero seguir alegrando sus corazones, con mi humilde música, y pues, en algún momento dado, pues volvamos a disfrutar, de todo lo bonito de la música. Pues muchas gracias amigos, y pues esto es una prueba nada más, de lo mucho que tenemos todavía, de contenido, en esta página, así que muchas gracias, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!